Todo lo que hago Todo lo que tengo, me lo has dado Todas tus palabras son de amor Mi único respiro son tus brazos Todos mis deseos son de ti Todo mi presente y mi pasado Todo lo que quiero es dar mi amor Todo lo que sé es que te amo Nada me hace ver más que tu luz Nada me cautiva como tú Nadie más me importa, nadie más Y de repente me doy cuenta de que ya no estás Y me estremece la agonía de no verte más Que en el silencio de la noche se hace inmenso amor Tu vacío Y me revelo y te busco y no estás aquí Pero me niego a convencerme de que te perdí Te necesito demasiado no podré sufrir Tu vacío Todos mis recuerdos son de ti Todo mi presente y mi pasado Toda mi ilusión es verte reír Y pasar las horas a tu lado Nada me ha inspirado como tú Nadie me dio tanto sin pedir Nadie me ha querido nadie más Y de repente me doy cuenta de que ya no estás Y me estremece la agonía de no verte más Y en el silencio de la noche se hace inmenso amor Tu vacío Y me revelo y te busco y no estás aquí Pero me niego a convencerme de que te perdí Te necesito demasiado no podré sufrir Tu vacío Y te quisiera suplicar y no sé a dónde ir Para acabar con este asunto y traerte a mí Y en el abismo de tu ausencia solo encuentro amor Tu vacío Música Y me voy a convencerme de que te perdí Y solo queda tu vacío Solo queda la agonía de no verte Te busco y no te consigo Y me voy a convencerme de que te perdí Y solo queda tu vacío Nadie más me importa Nadie me cautiva como tú Y me has dejado el corazón herido Música Por tu ausencia que me mata Música Con la orquesta la diferencia Música Ven y voy a convencerme de que te perdí Todo lo que me rodea me recuerda a ti Ven y voy a convencerme de que te perdí Y solo quiero ser feliz contigo Ven y voy a convencerme de que te perdí Ven, conmigo yo te lo sublito Ven y voy a convencerme de que te perdí Ven y voy a convencerme de que te perdí Y solo queda tu vacío Música 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 Música